Amigos, vamos a, aunque luego vamos a volver con el tema, pero quiero leerles la siguiente noticia que dice que Bruselas, atención, reclama a España que publique cuanto antes la lista de los beneficiados por los fondos europeos. Esto es muy importante, porque le van a dar al señor Sánchez 90.000 millones más de fondos europeos. ¿Dónde van esos fondos europeos? ¿Van a ir a pagar las deudas o los cheques con los independentistas? Tenemos al otro lado de Sky a doña Isabel Vega. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por vuestra invitación. Un placer tenerla aquí con nosotros. Claro, está diciéndole Bruselas dónde está ese dinero al señor Sánchez de los fondos europeos y luego, claro, esos 90.000 millones que va a recibir más. ¿Para qué va a ser? ¿Para mantener a Sánchez en el poder y poder pagar toda su juerga o tienen que ser, lógicamente, para desarrollar la nación? ¿Usted qué opina? Bueno, el reglamento de los fondos europeos, como bien saben, exige que se publiquen los beneficiarios finales de estos fondos. Pero lo que se entiende por beneficiarios finales no son los organismos a los que van. Pero estos, como ustedes saben, los ministerios, empresas públicas y demás, muchas veces subcontratan los proyectos a contratas, subcontratas y demás, y no están obligados a publicarlo. Por lo que no sabemos el destino final de los fondos a ir de un ministerio a un tercero. Eso sí, el Gobierno tiene que tener detallados estos beneficiarios finales, porque pueden ser objeto de una auditoría en algún momento por la Unión Europea y por transparencia. Eso que tanto se le llega a la boca a la izquierda, a nuestro país y, sobre todo, al presidente Sánchez. Pero, en cualquier caso, el Gobierno de Sánchez no ha cumplido aún con esta obligación, por eso Bruselas está ya alertando, y la fecha límite que tiene es el 15 de octubre. Por tanto, yo creo que este Gobierno, como en muchas otras ocasiones, haga de transparencia, como lo ha hecho con el reparto arbitrario de estos fondos, que muchas veces las comunidades autónomas gobernadas por unos u otros se benefician más o menos según le interesa a Sánchez. Como también lo hizo Sánchez con las ayudas de Filomena, muchos consistorios locales, que dio arbitrariamente menos dinero, dependiendo de quién gobernarán, a los brasileños, 50 céntimos por habitante. Sin hablar de las ayudas de otros fondos, como los del volcán de La Palma, donde siguen familias esperando. Y tampoco cumple con la transparencia que hacen tanto gala y tanta bandera el presidente Sánchez, como lo hace con las visitas institucionales, mientras hay un mitin y así cojo el Falcon y voy de un lado a otro. Doña Isabel, ya de Holmeyer dijo en su momento que había 15.000 millones de euros de esos fondos que no sabía dónde estaba directamente. Claro, usted lo está diciendo ahora. Sánchez está utilizando esos fondos sobre todo para hacer políticas donde ellos gobiernan, discriminando al resto de comunidades autónomas, ciudades que no sean suyas. De esto, de alguna forma, no habría la posibilidad, lógicamente, de hacer una denuncia pública, porque esto es una discriminación y un fraude a la hora de utilizar unos fondos europeos. Entendemos que la Unión Europea está en esto y está pendiente de que, por supuesto, Sánchez le dé toda la información, porque si no, imagino que tendrán que intervenir de otra manera. Igual que intervenimos los partidos que estamos en gobierno o en oposición, depende, haciendo reclamación o incluso haciendo la gestión de la labor de control al gobierno. Bueno, está claro que está haciendo política con ellos. Esperemos que esto no vaya a parar a apagar la fiesta de la amnistía y a apagar la deuda de los separatistas catalanes y que, en perjuicio de los madrileños, no tengamos las mismas condiciones que esta gente.